Vamos nuevamente a llevar una ayuda a más En Cantón Terreritos, Andamorol, Departamento de la Unión de El Salvador A Don Pedro Alfaro Acompáñenos al... ¿Aquí es la casa, Meli? Sí, sí Esta es la casa donde vive Don Pedro y su esposa Amiga, como pueden observar, les vamos a mostrar la casa donde el señor Don Pedro Alfaro Ya que ellos son de escasos recursos y necesitan una ayuda voluntaria Con el señor Pedro Alfaro Acá le traemos una ayuda de parte del canal Sin Fronteras 503 Muchas gracias Aquí se la vamos a poner porque le vamos a mostrar de lo que viene conformada la canasta La canasta le trae un suerito Lo que son unas uvas ¿Avena? ¿Azúcar? ¿Aceite? ¿Sal? ¿Café? Capel ¿Galletas? Frigoles ¿Arroz? Salsas Fósforos Sopas instantáneas Arroz Sardinas Sal Consomé Jabón Así está compuesta esta canasta que hemos traído hasta acá, hasta Cantón Terreritos del municipio de Enamorós. Posteriormente vamos a hacerle unas preguntas a ellos. ¿Cómo se sienten ustedes, Don Pedro, al recibir esta ayuda? Contento ¿Contento? ¿Contento, verdad? ¿Don Pedro, usted ha recibido ayuda de las demás personas o no en esta cuarentena? No, solo una ayuda que dio el gobierno. ¿De ahí nadie más le ha venido a dejar ayuda? No, no. ¿Solo ustedes dos viven en esta casa? Sí, solo dos. ¿Ella es la esposa? Sí. ¿Cuál es su nombre? Placidia Cáceres. Placidia Cáceres. Placidia Cáceres. Placidia Cáceres. ¿Ella padece de algo? Del oído. ¿Ella me escucha? Ah, me escucha. Ah. Seguro que como uno solo capaz con medicina va. Medicamentos. Ayuda para comprar su medicina. Sí, ayuda para comprar medicina. Porque mire. Vamos a pasar. Permido. Por eso. No, yo tengo mis equipos. Para eso. Tengo puras pastillas. Tengo puras pastillas. Y ustedes necesitan para comprarlas? Para comprar las pastillas de la atención. ¿Nos da permiso de verlo aquí en la casa? Para mostrarles a ellos, para que vean sus necesidades. Pueden observar las necesidades que esa familia tiene. Y a otras personas que quieran sumarse a esta noble causa, pues ahí pueden escribir en la página Sin Fronteras 503. En este hogar solo viven dos personas que son de la tercera edad. Y como pueden ver, ellos necesitan mucho. Como pueden ver, la señora me estaba comentando que hace poco les acaban de regalar la luz y ya se las quieren cortar. Ya les quieren cortar la luz por falta de dinero. Les quieren cortar la energía eléctrica por el pago. De ahí se las pasan y la quieren cortar. Como pueden ver, ellos necesitan demasiado porque ya son adultos y sin energía. Ellos no se pueden vivir, se necesitan. No tienen ayuda de nadie. También nos gustaría, don Pedro, que nos dijera, ¿cuántos hijos tiene usted con su esposa? No, dice que no tenemos ni uno. ¿No tienen hijos? No. No reciben de nadie, entonces sí, necesitan. De nadie, de nadie. La verdad que sí se solicita de una mala amiga. Yo quiero saludar a mi mamá. Una ayuda a su familia. Yo tengo bastante familia en el estado, pero a nadie le mando. Ahora voy por particular, me voy por mitad. Sí. ¿Y entonces les han dicho que les van a cortar la energía? Sí. ¿Cuánto cancelan ustedes por la energía eléctrica? No, no, no cancelan nada. Vienen a cero ahí. Como no lo han ocupado más con los tetos. Pero y entonces, ¿por qué se la...? Ya no se la quieren pasar. No, no se la quieren pasar. Nosotros les vamos a dejar el número ahí abajo del video para las personas de buen corazón que quieren dar ayuda y pueden contactarse con nosotros o ya sea con ellos. Nosotros la verdad es que hacemos estas grabaciones porque obviamente con la ayuda que nosotros les traemos, no solo con eso van a poder sobrevivir. Sí. Necesitan de más. Entonces el video se hace con la intención de que otras personas que no conocen este caso estas grabaciones, porque obviamente con la ayuda que nosotros les traemos, no solo con eso van a poder sobrevivir. Sí. Necesitan de más, entonces el video se hace con la intención de que otras personas que no conocen este caso lo puedan conocer y así ellos quieren traer su ayuda voluntaria y personalmente también, ¿verdad? Lo pueden hacer o si no nosotros les podríamos ayudar trayéndolos hasta acá si no conocen la dirección. Sí. Sí, porque de verdad se puede ver que ellos necesitan bastante. Porque no cuentan con nadie de que les pueda ayudar. Sí, la de nadie y así si ya son adultos mayores. Nos damos el día que trabajo un rato y yo gano ahí y así pagamos. Así es que amigos los que se quieran sumar a esta noble causa pues háganlo de una forma noble, de buen corazón, con una simpatía que van a tener recompensa de Dios y pues necesitamos saber las necesidades, ¿verdad? siempre y ustedes las están viendo acá, cómo son las necesidades que ellos tienen y de lo que ellos carecen también, ¿verdad? Y más en este tiempo tan difícil que estamos pasando pues necesitan ellos de su ayuda. Don Pedro, me gustaría que nos dijera lo que ha sido de su vida, por ejemplo, de qué se ha dedicado a usted. Yo trabajamos trabajando en el machete. Ay, en la rintura. Ajá. Todo eso. Yo no he tenido más que solo trabajar y trabajar. Y todavía se trabaja. Sí. Sí, este y pues, ¿cómo usted qué más, aparte de la ayuda económica que necesita, en qué más quisiera que le ayudaran o que le beneficiaran a las personas que de buen corazón que se puedan sumar a este? Sí, vale lo que se puede a ellos, lo que se puede dar, no sé qué. Sí, nosotros, ¿ustedes tienen número de teléfono? No, sí, ni teléfono. No tienen teléfono. Pero entonces nosotros dejaríamos un número, nosotros nos ofrecemos, ¿verdad? Que si quieren traerles la ayuda personalmente y no conocen la dirección, nosotros los podríamos traer con tal de que le traigan la ayuda a ellos, porque... E igual en el video podemos dejar la dirección, este, donde viven ellos para que... Terrerito. Terrerito. Cantón Terrerito. Calle principal, Cantón Terrerito. En Anamoró. Así es que... Personas que quieran ayudar, pues igual es de buena forma y bienvenido sea todo. La verdad que estos casos sí conmueven y sí solicitamos de que si pueden ayudar, ayuden. Entonces, si quieren pasar a ella para que lo puedan ver, que son ellos dos nada más los que viven en este hogar. Sí. Ahí... Es don Pedro y su esposa, solo son ellos. Sí. No tienen a nadie, a una gente joven para que les pueda traer su medicina, traer sus alimentos. Y más con la terrible situación que estamos viviendo, ellos no se pueden exponer tampoco. Y como pueden ver, ella necesita de medicina porque ella no escucha, padece de la presión. ¿Qué fue lo que le sucedió a ella, dijo? Le dejaron los oídos. Le dejaron los oídos. Sí, ellos necesitan bastante. Nosotros, personalmente, nosotros, por ver el caso que nos ha conmovido, le vamos a dar una ayuda de parte de nosotros. ¿Vale, pues? Nosotros, nos llegue el canal que diga de que, porque vamos a, este video de verdad que lo hacemos, no sé, esos videos en realidad no se hacen por popularidad o otra cosa. Nosotros lo hacemos porque, nosotros pueden bien venir a entregar la ayuda y nada más, pero el video lo hacemos con la intención de que gracias a este video, otras personas puedan conocer su caso. Y otras personas de buen corazón, ahí, quieran ayudarle, ¿verdad? Viendo la situación en la que viven. Sí. Sí, ah, pues, entonces, muchas gracias, don Pedro, por recibirnos en su casa. Vaya, muchas gracias, yo también, yo les agradezco hoy. Le vamos a tomar más a su casa, si no le da permiso. Vaya, está bueno. Muchas gracias, don. Y es así como hemos concluido este día con esta ayuda. A esta familia, hasta el Cantón Territorio, y pues, es un gran agrado de nosotros y de nuestra parte también poder ayudarles y poder traerles esta ayuda hasta acá. Gracias también al canal Sin Fronteras 503, porque de parte de ellos es esta ayuda y nosotros somos voluntarios que las entregamos por medio de ellos. Así es que cualquier cosa, nosotros estamos disponibles para las personas que se quieran sumar a estas noble causas que las que hacemos cada semana. Nuevamente, les pedimos de que si pueden hacer llegar la ayuda a don Pedro y su esposa, porque de verdad que nosotros viendo el caso, sí, ellos necesitan bastante, bastante. Así es que si pueden ayudar, les pedimos de que se suben. Pueden contactarse, ya sea con el canal Sin Fronteras 503 o en nuestras cuentas personales, porque ellos, como pudieron ver, ellos tampoco cuentan con un teléfono para como nosotros podemos hacerlo dejar. Pero si nosotros, si necesitan nuestra ayuda, nosotros, nosotros, con tal de llevarles la ayuda a ellos, podemos colaborarles, con traerlos hasta acá. Esperamos que se sumen a esta noble causa y pues, que hayan corazones humildes y puedan ayudarle a estas humildes personas que de verdad lo necesitan. Gracias. 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 Bueno, ya pudieron ver el video de Don Pedro y su esposa La verdad que son muchas las necesidades que ellos tienen Estas personas no tienen quien por ellos, no tienen quien vele por ellos No tienen hijos, no tienen a nadie Entonces, por esa razón fue que yo no dudé De quererles ayudar a ellos cuando me dijeron de este caso Porque la verdad que son personas que sí necesitan Y como siempre les he dicho que para ayudar no hay que tener la gran cantidad Sino que voluntad Y a estas personas con poco que uno les dé, ellos son felices Y saben apreciar lo que uno les da, ¿por qué? Porque ellos sí necesitan Entonces, la verdad que Don Pedro necesita mucho, mi gente Y si alguien está interesado en querer ayudar a Don Pedro O necesita información Pues con gusto se le va a dar aquí mi persona Y los muchachos también, los que andan haciendo las entregas Hay gente que pueden ir allí a la caja de comentarios Ahí pueden pedir la información que quieran Aquí se les va a ayudar Y así es mi gente Aquí estamos tratándole de sacar una sonrisa a estas personas Que están muy abandonadas Las tiene el gobierno o qué sé yo Porque esta gente no recibe ayuda de nadie Entonces uno trata de sacarles una sonrisa con lo poco que pueden estas personas Y así como Don Pedro Pues hay muchas familias más en el país que necesitan Y como en todo el país, no que hay necesidad Pero aquí estamos nosotros para tratar de ayudar En lo poco que se puede a estas personas Y así es mi gente que Dios me lo bendiga Y ahí estamos pronto con más casos Porque son muchos los casos que vienen Así es que esto no se para Esto apenas comienza mi gente Y con la ayuda de Dios vamos a salir adelante Y vamos para adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!